Hola amigos de Forbes, bienvenidos al segundo y último día del foro Forbes de Salud Innovación para la Nueva Normalidad. Esta vez hablaremos de enfermedades y sus curas, de negocios, tecnología, turismo de bienestar y salud mental, entre otras cosas. Y bueno, la depredación del medio ambiente y el estilo de vida sedentario del ser humano darán pie a nuevos padecimientos, pero también incrementarán la presencia de algunos de los ya existentes como el cáncer o enfermedades de tipo cardiovascular o degenerativas. Y para conocer más del tema, los invitamos a ver el panel Las Enfermedades que Vienen. Hola amigos de Forbes, gracias por estar en este foro de salud. Pues en esta ocasión vamos a platicar sobre las enfermedades que vienen. Y para esto vamos a contar con la participación del doctor José Batista Ferreira, quien es médico especialista en alergología y además él forma parte del equipo del Hospital Panama Clinic. También estamos con el doctor Alejandro Báez, quien es presidente del Clúster de Salud de Santo Domingo, además de profesor de UNFU y del Medical College of Georgia. ¿Qué tal, doctor Batista? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y gracias a todos los participantes. Doctor Báez, ¿cómo está? Muy buenas y gracias por la invitación. Pues perfecto, vamos a comenzar. Primeramente me gustaría preguntarles, doctor Batista, ¿cuáles son las principales enfermedades que predominarán en los próximos 15 o 20 años? Sí, bueno, mira, en los próximos 15 o 20 años, lo más probable es que se mantenga la tendencia que ha dicho la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud, donde el número uno lo van a ocupar las enfermedades cardiovasculares, el primero y el segundo puesto, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, hablando en términos comunes, los infartos y los derrames cerebrales. En tercer y cuarto lugar están las enfermedades respiratorias, ya sea infecciosas, o la enfermedad tumular obstructiva crónica, que es cuando tiene usted un padecimiento de salud permanente y regular de procesos respiratorios. Estas son las cuatro primeras y luego ya se desvían un poco entre causas de enfermedades diarréticas, VIH, cáncer, diabetes, etcétera. Pero lo importante aquí es que lo que viene, si no modificamos nuestros factores de riesgo, pues estas van a ser las enfermedades más prevalentes, aparte de las producidas, obviamente, por el cambio climático y todos estos nuevos virus que han empezado a aparecer. Claro. Doctor Baez, ¿usted coincide con estas enfermedades o agregaría otras? Sí, correcto. Hay un tema epidemiológico, que es lo que se llama la transición epidemiológica asociada a la transición económica. En los países de bajo nivel socioeconómico, es un poco diferente el paradigma, los países de alto nivel socioeconómico. En los países, ya que han creado esa industrialización, las enfermedades crónicas, cardiopatía, diabetes, se colocan en una posición importante en la morbi-mortalidad. Es bueno comentar también el impacto a nivel de salud pública de lo que es el trauma. El trauma es un importante contribuyente de la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en edad productiva, en los jóvenes. O sea que el impacto socioeconómico del trauma es elevado, ya que afecta a la población productiva. Y definitivamente hay que mencionar el tema de enfermedades emergentes, como estos temas virales que estamos viendo ahora, y no se puede descartar ni minimizar el impacto de lo que son las enfermedades emergentes y los virus como patógenos. Doctor Batista, ¿a qué se debe o a qué se deberá el incremento de estas enfermedades? Bueno, de las que están ahora en la lista más prevalente, lo más importante son nuestros hábitos de vida. Tenemos una vida sedentaria con mucha inactividad física, ese es el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es la alimentación. No estamos alimentándonos bien y producir alimentos también va a ser un tremendo reto para los próximos años debido al problema del cambio climático. Entonces, no estamos haciendo actividad física, el sedentarismo, la dieta poco saludable, también el consumo de cigarrillos y de bebidas alcohólicas está como cuarto factor de riesgo en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, y no menos importante, creo que es el más importante, es la contaminación del aire. O sea, la contaminación del aire afecta a 9 de cada 10 personas según la OMS. Y este es un problema importante porque cada vez estamos industrializándonos más y los países que están en desarrollo o países tercermundistas también emiten muchos gases de efecto invernadero, incluso con la quema de combustibles fósiles como es el carbón, estamos contaminando mucho nuestros cielos y ahí es donde tenemos un gran impacto y una huella humana en nuestro medio ambiente contaminando el aire y esto va a generar estas pequeñas partículas, estas micropartículas de nuestros aires contaminados en ciudades, incluso en las zonas rurales, por lo que les estoy diciendo de la quema de basura, van a generar estas micropartículas un daño inmunológico. Ya sabemos que entran y penetran en lo más profundo del sistema circulatorio y del sistema respiratorio. Entonces, esto va a generar un proceso inflamatorio que a la larga va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Claro. Doctor Baez, ¿qué se está haciendo para combatir esto que está ocurriendo, digamos, a nivel medicina o a nivel política pública? Sí, bueno, haciendo eco a lo que mencionó el colega, la prevención es la mejor medicina en estos casos y yo creo que muchos de los esfuerzos a nivel de política pública están enfocando en centralizar aportes económicos y programas para todo lo que es la prevención. Existen modelos ya que se pueden reproducir en otros países de campañas preventivas, tanto en la modificación de factores de riesgo cardiovascular, como es el control de la misma diabetes, como un contribuyente de estas, pero también, volviendo al tema de trauma y accidentes, la prevención de accidentes automovilísticos, desde lo que son las líneas de no tomar alcohol y manejar, lo que son el obedecer leyes de tránsito y el tomar medidas preventivas en general, hace un gran esfuerzo. Lo otro que hay que mencionar, quizás, desde lo que son el desarrollo de política pública y lo que es la medicina, hay que entender que existen especialidades médicas que han sido diseñadas específicamente para abordar esta problemática desde una perspectiva, quizás no de prevención primaria, hay que entender que la medicina preventiva y la prevención primaria, lo clásico es la vacuna, es un ejemplo de prevención primaria. Pero existen elementos de prevención secundaria y terciaria, que es bueno mencionarla, que cuando una enfermedad no ha dado síntomas y se diagnostica temprano, o cuando una enfermedad se diagnostica temprano en la sintomatología y se inhibe, y se cohibe la progresión de la enfermedad. Ya hablamos aquí de prevención secundaria y terciaria, y aquí, por ejemplo, viene mi especialidad primaria, que es la medicina de emergencia, aquí viene el surgimiento, el apogeo de la medicina familiar, aquí viene en trauma, por ejemplo, lo que es la creación de los sistemas de trauma. Todo esto hay que entender de que al final es bueno prevenir que tener que remediar luego, y la medicina preventiva debe ser el centro de cualquier programa de política pública. Y quería agregar lo que dijo el colega de la medicina preventiva, es súper importante, no solamente la medicina preventiva, sino las políticas públicas preventivas. De hecho, la ONU, cuando ya hizo el protocolo de Kioto para las medidas de cambio climático, y menciono mucho el cambio climático porque tiene que ver con muchas de las enfermedades que vienen, ya se estableció unas directrices que se reafirmaron en el protocolo de París en el 2016. Es muy interesante que lean este documento, igual que la era del desarrollo sostenible de Jeffrey Sachs, son medidas técnicas, medidas preventivas, medidas de salud pública, medidas de políticas públicas, que marcan científicamente los lineamientos para poder tener un desarrollo de un sistema sostenible y limpio para las nuevas generaciones. Eso por el lado de las políticas públicas internacionales, que marca una directriz para los países firmantes. Pero luego también la Organización Mundial de la Salud, hace dos años en Ginebra, hizo la primera reunión, el primer protocolo internacional para el manejo del aire limpio. Entonces, estas directrices son muy importantes que las tengamos en cuenta para poder mejorar, desde el punto de vista preventivo, el aire que estamos respirando. Incluso hay una meta de bajar hasta un 15% la inactividad física. O sea que están pensando también en hacer ciertas regulaciones para cómo se producen los alimentos, evitar lo máximo posible la comida chatarra, evitar lo máximo posible la comida rica en ácidos grasos de alto índice glicémico, etcétera. Yo creo que sí hay unos lineamientos. Lo que hace falta, como en todos los países, es que nuestros políticos y nuestros propios gobiernos asuman su responsabilidad. Y usted se da cuenta que hay personas muy, muy buenas, como el doctor Baez y muchos otros médicos, incluso de otras ramas de las ciencias que van a aportar para que esto se lleve a cabo en cada país. Ahora, ¿hay enfermedades que actualmente no están presentes? No sé, como por ejemplo, virus. Hablaban del tema del cambio climático y que vamos a tener en los próximos años. Sí, mire, esto es un tema muy, muy importante porque el cambio climático, ¿qué es? Es un aumento en los gases de efecto invernadero, pero ¿qué produce? El calentamiento del planeta. Produce la retención de ciertos gases. Produce un aumento en la humedad, un aumento en las precipitaciones, la desertificación de algunas zonas. Entonces, imagínese que si los casquetes polares empiezan a derretir al ritmo que están diciendo, pues el nivel del mar va a subir. Y entonces la mayoría de las ciudades que están en la costa van a sufrir inundaciones. Y si una ciudad se inunda, vienen todas las enfermedades que se transmiten por el agua. O sea, virales como el cólera, diarreas, gastroenteritis. En nuestros países, en vías de desarrollo, en el tercer mundo. En otros países, pues probablemente existan otras. Pero no solamente eso, sino que si usted aumenta la temperatura, los primeros en adaptarse son los insectos. Los insectos se adaptan rápidamente. Entonces, estos insectos que funcionan como vectores para algunas enfermedades, por ejemplo, malaria, dengue, chikungunya, zika virus, etcétera, van a hacerse más agresivos y probablemente más contagiosos. Esas enfermedades transmitidas por vectores, aumentando, ¿verdad?, la temperatura, las precipitaciones, el calor y la humedad. Entonces, esto solamente con los vectores. Ahora, imagínense que los virus y las bacterias, pues ya la OMS dijo que todavía están, en los próximos años estamos pendientes de que venga una gran epidemia de influenza. Son virus que mutan rápidamente, que se adaptan rápidamente al clima, a los cambios del entorno. Entonces, no nos extrañe que más adelante tener una pandemia o una epidemia viral no va a ser nada raro. Entonces, eso es importante a considerar más adelante. Claro, en este sentido, doctor Baez, ¿qué tan vulnerable es América Latina? Bueno, hay que entender que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con otros elementos del desarrollo de políticas públicas, sistemas de salud, inversión del Producto Interno Bruto al sistema de salud, educación en salud, y articulando el tema de medio ambiente, también conciencia a nivel de medio ambiente, ecológica y demás. Todo eso lo que presenta es que hay, Latinoamérica tenemos gran diversidad, hay gran variedad de diferentes países, diferentes países se manejan en cuanto a aportes a los sistemas de salud, en lo que es preparación y demás. Pero sí es bueno decir que quizás uno de los elementos que quiero presentar es que al final, con esta pandemia, hay una gran palabra que ha sido el gran regalo que nos entregó la pandemia, es la solidaridad. Al final, la pandemia nos ha demostrado que siendo solidarios, todos somos mejor. Que este es un problema global y que las soluciones a nivel del globo, incluyendo cambio climático, debemos abordarla con solidaridad. Y esa solidaridad tiene repercusiones importantes. No soy experto climático, pero sí hay que seguir las noticias. Por ejemplo, uno de los primeros regalos que vimos con la pandemia fue el tema de calentamiento global y el control de calentamiento global por la reducción de movilidad y la reducción de fossil fuels. Y eso es interesante porque, como bien el doctor Batista mencionaba, hay otra preocupación. No, no quiero entrar en temas que creen preocupación grande y paranoia, pero, por ejemplo, con el calentamiento global hay una preocupación que es el permafrost. El permafrost es esa capa que conecta el hielo de los polos con el terreno que ha sido helada y congelada por mucho tiempo. Y en ese permafrost se encuentran patógenos de los cuales todavía nosotros no lo hemos expuesto. O sea, que potencialmente con el calentamiento global y la exposición de ese permafrost pueden salir patógenos que se encuentran durmiendo en el suelo de los cuales todavía nosotros no entendemos que son prehistóricos y que pueden causar enfermedades importantes. por mencionar quizá un extremo de lo que pudiera pasar. Pero a mí me gusta mucho enfocar en lo positivo. Y lo positivo es que vivimos en una aldea global. Esta bolita que se llama el planeta Tierra es de todos nosotros. Y todos nosotros tenemos que ser solidarios con el prójimo y entender que Latinoamérica existe en el mundo. Tenemos fronteras que compartimos. Y para poder ser exitosos en estos temas a nivel de salud pública y salud global tenemos que todo ir unidos de la mano, compartir experiencias vividas y sobre todo historias de éxito y entender lo que tenemos que hacer para lograr esta solidaridad a nivel de salud pública. Por supuesto. Pues ya casi no se nos está acabando el tiempo y me gustaría hacerles a los dos una última pregunta que sería la misma. Doctor Batista, ¿qué enseñanzas nos dejó o nos está dejando, mejor dicho, el COVID-19 en materia de combate a enfermedades? Mire, yo estoy convencido como el doctor Baez de que la población, el mundo se ha hecho más humilde, más solidario, más fraterno. Hemos visto pueblos antagónicos ayudarse entre sí y creo que eso es algo positivo y que es algo que va a marcar también la manera de hacer relaciones diplomáticas y de llevarnos como pueblo con otros pueblos que probablemente sean distintos a nuestro, ¿no? Esa es la primera enseñanza. La segunda que ha quedado muy claro que vale la pena que todos los gobiernos y que el mundo invierta en investigación hemos visto como grupos científicos de distintos tipos de países, de distintos tipos de empresas privadas, incluso públicas, de gobiernos que se han aliado para llevar a cabo estudios y en poco tiempo tener una vacuna de RNA mensajero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hemos visto este tipo de impronta científica que vale la pena mencionar y que vale la pena que se invierta y que van a los presupuestos van a cambiar y se van a invertir más en salud. Esa es la segunda enseñanza y obviamente la tercera es que en base a este problema de la pandemia todos los gobiernos han tenido que desarrollar una infraestructura de aplicación, de distribución y de comunicación de este de este virus. Entonces ya por lo menos estamos preparados o vamos a tener las herramientas para poder enfrentar próximas pandemias o próximas próximas crisis de salud porque todos los países han tenido que hacer la tarea, han tenido que solidarizarse, han tenido que comunicar al pueblo, han tenido que ser incluso hasta mucho más transparentes y yo creo que esto es una enseñanza importante desde el punto de vista de los gobiernos también. Perfecto. Doctor Baez desde su punto de vista. Sí, bueno, parte del trabajo que me tocó a mí llevar el año pasado fue ser el director ejecutivo y asesor del presidente de la República Dominicana en este tema de COVID y uno de los puntos que quizá yo aprendí humildemente yo siendo médico especialista en epidemiología y salud pública fue entender que las naciones funcionan como el cuerpo humano donde existen órganos vitales, donde el cuerpo humano tiene el corazón, los pulmones, el cerebro y las naciones tienen la economía, la salud, tienen elementos, ejes fundamentales, vitales para el desarrollo y la prosperidad de una nación y entendemos cómo no están desarticulados, donde la salud se colocó como el epicentro del universo, de nuestro universo y notamos cómo la salud se interconectaba con sociedad civil, con gobierno, con economía, con otros elementos que tradicionalmente quizá no se veían articulados con la salud y de ahí viene el tema de solidaridad. Solidaridad quizá lo podemos ver desde una perspectiva local hasta una perspectiva global, por ejemplo, desde la perspectiva global entendemos de que este virus muta y las mutaciones tienen que ver con la transmisibilidad de la comunicación del virus. Por lo tanto, de nada sirve que una nación sea la primera en vacunarse y que logre ese umbral de vacunación para inmunidad colectiva si las naciones que están fronterizas y los puertos, aeropuertos y puertos marítimos permiten la entrada de personas que no están vacunadas que pueden comunicar virus con otras variantes que pueden ser quizás no sensibles, perdón, resistentes, a la vacuna. Entonces, la solidaridad nos ha dicho de que este ha sido un problema global y que debemos verlo desde una perspectiva global las soluciones. El otro elemento, quizá otro eje de la solidaridad es las alianzas públicos privadas, como bien decía el doctor. Nosotros hemos aprendido de que los estados funcionan a unas revoluciones por minuto específicas, tienen su burocracia, tienen sus elementos que necesariamente cuando son complementados con el sector privado y se generan alianzas, las fortalezas de ambos se potencializan y se logran historias de éxito importantes desde el desarrollo tecnológico, innovación, investigación, hasta el mismo tema, por ejemplo, de optimización de líneas logística y suministro ante una pandemia que afecta al globo entero. entonces la colaboración, la sinergia y la solidaridad para mí son las principales lecciones aprendidas de esta pandemia. Muy bien, pues doctor Alejandro Báez, doctor José Batista, pues se nos ha acabado el tiempo y no me queda más que darles las gracias por haber participado en este foro de salud de Forbes. Doctor Batista, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, estamos siempre en la orden. Saludos. Gracias, doctor Báez. Gracias a ustedes y éxitos. Muchas gracias, amigos de Forbes. Espero que continúen en este foro de salud que hemos preparado para ustedes. Que tengan, que estén pasando un muy buen momento. Gracias. Después de ver el panel anterior, no nos queda más que mejorar nuestro estilo de vida, pues como ya pudimos ver, el estado de salud depende de nuestros hábitos en buena medida. Y siguiendo con esta línea, ahora tendremos la participación del doctor Bayron Monzón, médico y cirujano especialista en diabetes, Senior Medical Manager de Procter & Gamble Health, quien expondrá el tema Entiende tu dolor. Adelante. Mi nombre es Bayron Monzón, soy médico y trabajo para Procter & Gamble. Le envío un cordial saludo a toda la audiencia que nos ve y aprovecho para agradecerle a Forbes por la invitación que me ha hecho para hablarles sobre diversos temas relacionados con dolor. El dolor es un tema muy importante tanto para los médicos como para las personas que consultan por dolor. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, puede estar asociado al uso frecuente de dispositivos electrónicos, computadoras y las largas horas de trabajo que pasamos sentado. No es raro por eso que los profesionales se quejen hoy más que nunca de problemas relacionados con el dolor. El dolor es un tema relevante pues ha acompañado al hombre a lo largo de toda la historia en la Tierra. Además, es la queja más frecuente que todo médico atiende sin importar su especialidad. Hoy revisaremos juntos qué tan frecuentemente el dolor nos afecta, los diferentes tipos de dolor y qué los ocasiona, así como sus diferentes manifestaciones. Al final, les presentaré una breve reseña de las alternativas en las que podemos confiar para tratarlo. Estoy seguro que este conocimiento será de utilidad para todos los profesionales que sufran de dolor, ya que el dolor puede afectar y poner a riesgo nuestro desempeño diario. Como ya les había comentado, el dolor es la causa más común por la cual las personas visitan al médico. por eso es importante saber que existen diferentes tipos de dolor y qué los origina. El primer tipo de dolor que me gustaría hablarles es el dolor nociceptivo. Este es el que se presenta después de una lesión a los músculos y a los huesos, como por ejemplo después de un golpe o una caída. Se manifiesta como un dolor mal localizado, palpitante, sensación de apretón o de tensión muscular. Existe un segundo tipo de dolor que se conoce como dolor neuropático. Este es ocasionado por una lesión o una enfermedad que puede afectar a los nervios. Aquí encontramos que existe daño de la fibra nerviosa. El dolor neuropático se manifiesta por sensaciones de quemazón, descarga eléctrica, hormigueo o piquetazos. Cuando una persona sufre al mismo tiempo de dolor nociceptivo, ese que se presenta en los músculos y en los huesos, y dolor neuropático por una lesión al nervio, a este tipo especial de dolor lo conocemos como dolor mixto. El dolor mixto es el tipo de dolor más frecuente que existe. Sé que en este momento te estarás preguntando cómo vemos el dolor mixto y en qué situaciones de la vida diaria se presenta. Por ejemplo, no es raro que los profesionales por trabajar largas horas sentados sufran de dolor de cuello o en la espalda. Pero si este dolor de cuello o en la espalda se asocia a tensión muscular y presenta al mismo tiempo toques eléctricos, sensación de hormigueo o piquetazos, alerta, este podría ser dolor mixto. Por eso, es importante que siempre le preguntes a tu médico si el dolor que experimentas podría ser mixto, principalmente si el dolor que estás sintiendo está asociado con toques eléctricos, ardor, picazón, entumecimiento, piquetazos u otra sensación que podría parecerte extraña. De esta manera, alertarás al médico para que puedas recibir un tratamiento adecuado si el caso fuera que estás padeciendo dolor mixto. Como el dolor mixto es la combinación de dolor en músculos y huesos y el daño al nervio, su tratamiento adecuado debe de combinar dos medicamentos. Uno que alivie el dolor de los músculos en los huesos y el otro que alivie el dolor por daño al nervio. Como por ejemplo, diclofenaco que ayuda a disminuir el dolor originado por el daño a los músculos y los huesos con inflamación y las vitaminas B que alivian el dolor originado por el daño al nervio. Las vitaminas B también son importantes de utilizar en los pacientes con dolor mixto porque además de los beneficios que ya hemos mencionado también aumentan la potencia del diclofenaco para quitar el dolor. Quiero terminar resumiendo lo siguiente El dolor es el motivo por el cual todas las personas buscamos más frecuentemente atención médica. Existen diferentes tipos de dolor el que se produce por daño o lesión a los músculos o a los huesos que se conoce como dolor no susceptivo y el que se produce por daño al nervio que se conoce como dolor neuropático. Recordemos que cuando una persona sufre al mismo tiempo dolor no susceptivo y dolor neuropático a este tipo especial de dolor se le conoce como dolor mixto. El dolor mixto como revisamos juntos es el dolor más frecuente que existe. El dolor mixto debe tratarse con una combinación de medicamentos que actúen para aliviar el dolor y la inflamación de los músculos y los huesos como el diclofenaco y otro medicamento que actúe aliviando el dolor originado por el daño a los nervios como las vitaminas B. La combinación de diclofenaco y las vitaminas B hasta el momento representa la alternativa ideal para tratar a la mayoría de los pacientes con dolor mixto ya que esta combinación alivia ambos componentes del dolor mixto el dolor originado por el daño a los músculos y a los huesos y el dolor originado por el daño al nervio. Adicionalmente esta combinación de medicamentos posee una mayor potencia para quitar el dolor que el diclofenaco que no contiene vitaminas B. Espero que con lo que hemos revisado hoy te ayude a entender mejor tu dolor. Gracias. Definitivamente no hay como tener un doctor a la mano y precisamente esto es lo que detonó el surgimiento en Guatemala de la startup Doctor Online quien ofrece servicios de telemedicina. Escuchemos este caso de éxito en voz de su CEO y cofundador Marcel Roers. Hola a todos mi nombre es Marcel Roers yo soy cofundador y gerente general de Doctor Online. Doctor Online es una empresa de telemedicina. les cuento un poco nosotros nacimos en el 2016 y nacimos con la idea de cómo facilitar el acceso a las personas a la salud usando la tecnología esa fue la tesis inicial cómo realmente nuestra idea es cómo poner un médico al alcance de cada persona en el celular de las personas. entonces así nacimos ese fue nuestro objetivo al inicio empezamos haciendo atenciones medios por medio mensajito de texto porque era lo que más se usaba en ese entonces luego fuimos cambiando el modelo de negocios hasta que ahora lo que hacemos es que Doctor Online se dedica a proveer servicios de telemedicina de atención de primer nivel para empresas corporativos entre los cuales se encuentran aseguradoras empresas grandes empresas de emergencias médicas empresas en la industria la salud bancos etcétera entonces nosotros ofrecemos un servicio de telemedicina con médicos generales o solo la plataforma para las personas que necesiten notar un servicio de telemedicina entonces ya tenemos les cuento que ya tenemos unos 5 años operando tenemos presencia en más tenemos clientes en más de 10 países en América Latina África y Europa y más de 2 millones de afiliados a raíz de la pandemia seguimos un cambio muy grande en lo que pasó por nosotros realmente estar en la industria de la tecnología y ofrecer y facilitar el acceso a las personas para que puedan hablar con un médico desde su casa sin movilizarse sin riesgo de COVID vimos una explosión en el uso y una explosión en lo que es el tamaño de la industria sobre todo vimos un cambio en cómo la gente empieza a usar los servicios entonces como no tenían opción empezaron a usar mucho más servicios de telemedicina y cada vez más los doctores lo adoptaron más empresas lo adoptaron entonces lo que nos permitió la pandemia es realmente un cambio de hábitos y eso no va a parar porque realmente estamos enfocados en dar una experiencia facilísima nosotros lo que tratamos es que un paciente con tres clics esté hablando con un médico el diez minutos más tarde reciba la receta en su correo treinta minutos más tarde reciba las medicinas en su casa entonces una vez la gente prueba esto es difícil que regresen a casa entonces nosotros la pandemia vino a acelerar la adquisición y el cambio de hábitos que se estaba dando de una manera mucho más lenta entonces nosotros vemos que esto apenas está está empezando nosotros digamos cada vez los gobiernos lo están teniendo van a haber legislación de medicina los institutos sociales los están metiendo y entonces la industria apenas está iniciando y nosotros estamos posicionados como doctor online como líderes en latinoamérica para aprovechar toda esa ola que ya se vino y que se seguirá viniendo y les digo apenas está empezando porque ahorita estamos haciendo medicina general algunas especialidades médicas pero ahorita ya estamos metiendo psicología y nutrición remota a raíz de la pandemia nos hemos visto en la necesidad de crecer también en otros países porque nos dimos cuenta que así como en algunos países de Centroamérica lo necesitaban también muchos otros países de América Latina lo necesitaban entonces vimos la necesidad de crecer y pudimos crecer sin ni siquiera hacer visitas todo fue completamente remoto lo cual nos ayudó a romper unos paradigmas de venta y nos permitió acelerar el crecimiento para que se den una idea nosotros como doctor online ya tenemos más de dos millones de afiliados en más de diez países y hacemos más de diez mil consultas mensuales y una de las cosas que ha sido nuestro éxito es que nosotros nos enfocamos en dar un servicio con médicos locales en cada país entonces bueno creo que con eso se va acabando nuestra participación gracias por haber escuchado y gracias por haber escuchado y decirles que realmente nosotros muy emocionados de participar aquí y emocionados de que con doctor online realmente estamos impactando el mundo salvando vidas y facilitando el acceso a la consulta médica hasta pronto saludos bueno y siguiendo con las innovaciones ahora tenemos la participación de José Navia MD director regional del centro vascular y cardíaco de Cleveland Clinic Florida quien abordará el tema una era de innovación cardiotoráxica hola amigos de Forbes Latinoamérica qué gusto estar con ustedes este día y poder platicar un poquito acerca de una variedad de temas interesantes relacionados al ámbito de la salud bienvenidos sean todos a este foro Forbes de salud innovación para la nueva normalidad y bueno vamos a tener una excelente plática este día vamos a platicar con el doctor José Luis Navia quien es el director regional del centro vascular y cardíaco de Cleveland Clinic en Florida es un especialista de primer nivel que nos va a poder platicar acerca de muchos ámbitos muy interesantes dentro de un tema muy peculiar que es la era de la innovación cardiotorácica que nos cuenten doctor qué tanto innovación se ha desarrollado en este tema qué tanto ha evolucionado el avance en este sentido y bueno que vayamos poco a poquito junto a su mano desglosando toda esta innovación doctor muchas gracias por estar con usted con nosotros aquí gracias Alejandro es un placer nuevamente compartir con Forbes una nueva entrevista inicialmente fue directamente por teléfono y ahora con video así que estoy es un placer poder tratar de compartir con ustedes todas las posibilidades que tenemos acá en la Cleveland Clinic de diagnóstico de tratamiento de innovación para cirugía cardíaca y cardiología es excelente el poderlo tener aquí y que nos cuente su experiencia de cómo está viendo las cosas y me gustaría comenzar un poco yendo a lo básico doctor platicándole preguntándole básicamente qué impulsa hoy la necesidad de innovación en la atención cardiovascular y torácica cuáles son los los puntos que se están generando en este sentido Sí, es una muy buena pregunta creo que lo más fundamental que el paciente requiere y viene a buscar es primero todo una buena alta calidad de servicio con educación research innovación pero sobre todo tratar de disminuir el riesgo de cualquier tipo de procedimiento que sea en tipo cardiovascular llámese cardiocinología llámese procedimientos de electrofisiología marcapasos o cualquier daño estructural que tiene que ser reparado el tratar de disminuir el riesgo quirúrgico de procedimientos es la mejor posibilidad que el paciente pueda tener y sobre todo mejorar el estilo calidad de vida posterior Las enfermedades cardiovasculares representan un tema muy importante para la salud de las personas en el mundo básicamente tiene uno de los ratings más altos de mortalidad en algunos casos por eso tan importante hablar de los temas de innovación específicamente desde Cleveland Clinic vienen trabajando mucho en este tema de desarrollo ¿cómo contribuye Cleveland Clinic en la atención innovadora cardiovascular en particular ¿qué es lo que están haciendo? doctor cuéntenos un poco más un poco es una linda pregunta también es un poco la historia de Cleveland Clinic que comenzó en el año 68 con el doctor Pablo Loro que desarrolló la técnica de bypass coronario el doctor Mason Song desarrolló la engeografía de ahí empieza Cleveland Clinic como una fuente de innovación continua en cirugía cardiovascular y en cardiología los avances actuales yo creo que uno de los más importantes que ha cambiado disrupticamente el tratamiento de las enfermedades valvulares es el hecho de poder realizar el reemplazo valvular en forma percutánea en los cuales disminuye completamente el riesgo excelentes resultados y el paciente puede ir a la casa directamente en un día sin ningún tipo de intervención si uno lo compara con cirugía cardiaca creo que ese es el gran advenimiento de la tecnología además el uso de diferentes válvulas y reparaciones en forma percutánea no solo la válvula órtica pero también la válvula mitral genera una gran posibilidad que estos pacientes de altos riesgos a veces no pueden llegar a cirugía debido a que realmente no pueden hacer frente a la cirugía por todas las complicaciones de morbida o mortalidad este nuevo tratamiento percutáneo le ofrece una potencialidad tremenda en términos de hacer una buena reparación reemplazo valvular y mejor calidad de vida sobre todo eso es básicamente con respecto podemos hablar de aplicaciones auriculares o tipos de arritmias muy comunes en Estados Unidos y en todo el mundo alrededor de 6 millones de personas en Estados Unidos sufren esa arritmia que es una arritmia que se generan las partes superiores del corazón las cámaras de auriculares y generan diferentes sintomatologías pero lo más importante que es la causa más prevalecente de stroke y embolizaciones el hecho de tener una fibrilación auricular tiene propenso a tener ese tipo de complicaciones de alta mortalidad en los pacientes entonces hay nuevos tratamientos de también accesos percutáneos para el tratamiento de la fibrilación auricular por radiofrecuencia o crioblación y también hay otros tratamientos que son nuevos devices que pueden ocluir ciertas áreas de decoración en cual los trombos o los clots se pueden formar y de ahí embolizar así que hay mucha tecnología nueva armamentaria que podemos usar para que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida y solucionar los problemas pareciera ser que estamos en un momento adecuado por toda esta evolución lo que nos comenta hoy es sobresaliente lo que estaba pensando justo en este momento es fantástico y si pensamos también en toda la posibilidad de hacer incisiones minimally invasivas perdón en cirugía usando el robot el robot da Vinci generalmente abre un campo para diferentes tipos de procedimientos con muy muy baja baja trauma para el tórax para el paciente con alta y buena buena calidad de los pacientes sobre vida final el robot genera puede puede ofrecer tratamientos no ya solo cardíacos pero también torácicos como cáncer de pulmón que es una de las causas más importantes de muerte en Estados Unidos en todo el mundo cuando uno puede obtener y diagnosticar tempranamente puede ser resecado esos tumores con un de 8 milímetros cuatro incisiones de 8 milímetros directamente sin hacer las grandes toracotomías o hacer spread de las costillas tremendamente doloroso para los pacientes así que esta nueva tecnología provee una expansión fantástica para estos pacientes además de tratamiento coayudante quimioterapia radiación que hay otro otra nueva innovación también en eso con nuevas medicaciones como inmunoterapia medicaciones directamente que van a trabajar sobre genes es tremendo lo que estamos viviendo en términos de potencialidad para el beneficio del paciente perfecto doctor en particular el tema de de fibrilación auricular que tanto se ha avanzado en este sentido también puede contarnos un poco si hay dos dos importantes avances primero el hecho de poder ablacionar el tejido que está en forma irregular que genera un ritmo cardíaco muy malo en que el paciente puede estar sintomático con muchas palpitaciones falta de área dolor de pecho y puede llenar también a insuficiencia cardíaca eso es uno y segundo el hecho de que al tratar la fibrilación auricular disminuimos sustancialmente el peligro de la embolización la formación de troncos eso por un lado por el otro lado en la fibrilación auricular el flujo de sangre se enlentece y tenemos un saco que llamamos apéndice de auricula izquierda en los cuales se genera la formación de trombos si son los que embolican en cálculo o accidente cerebrovascular o embolizaciones cristales en las piernas bueno así que hay nueva tecnología en los cuales en forma percutánea podemos ir a poner un plaque o un device que ocluya ese saco en los cuales disminuye completamente la posibilidad de embolizar y segundo sobre todo para pacientes en los cuales pacientes añosos que no pueden recibir anticoagulación por alto grado de sangrado eso es una alternativa muy muy importante la otra alternativa es quirúrgica por medio de uso de robot con pequeñas incisiones y no no forma interna sino externamente al corazón se pone un clic y se elimina la posibilidad de que ese apéndice pueda formar trompos eso son las las tres alternativas que tenemos en este momento como ya ves es muy 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 baja de bajo trauma en los cuales podemos generar una buena una buena sobrevida de los pacientes con buen con buen disminuir el riesgo perfecto doctor no quisiera perder la oportunidad de preguntarle acerca de tecnología robótica y cáncer de pulmón que tanto se ha evolucionado también y que podemos platicar al respecto si excelente la pregunta como usted sabe cáncer pulmón es una de las causas más importantes de morbi y mortalidad a nivel de Estados Unidos Europa y toda Latinoamérica la cirugía es el primer es el primer tratamiento en los cuales resección del tumor cuanto antes se pueda diagnosticar el tumor mejor el robot genera genera la posibilidad de poder resecar lobectomías o segmentectomías parciales o completas a través de pequeñas incisiones en los cuales el cirujano está en una consola tiene una una desterilidad transfiere a los brazos del robot que están dentro del paciente todos los movimientos con un 3D spatial view y a su vez tiene una aumentación de la visión en forma espectacular así que el avenimiento del robot en cirugía torácica ha sido en forma exponencial el tratamiento a su vez asociado con todos los diferentes tratamientos como quimioterapia radioterapia nuevas inmunoterapia nuevas drogas pero el uso del robot genera un beneficio fantástico para estos pacientes que realmente aumenta la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida perfecto doctor pues que gusto el poder estar con usted compartiendo esta información y que gusto el que nos haya acompañado este día para platicar me parece que son temas muy relevantes para la salud de la gente y que al final de cuentas están generando cambios muy importantes en su salud me parece que son temas cruciales les agradezco realmente fue un placer poder compartir y estamos a su disposición acá en Cleveland Clinic en Florida para ofrecerle todas las posibilidades que tienen los pacientes muchas gracias muchas gracias doctor José Luis Navia quien es director regional del centro vascular y cardíaco de Cleveland Clinic en la zona de Florida especialista con mucho prestigio y con muchos años muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en el foro salud en esta ocasión platicando de innovación para la nueva normalidad muchas gracias a todos por esta oportunidad muchas gracias gracias y tras meses de incertidumbre por fin el mundo comienza a ver una luz al final del túnel con la llegada de las vacunas anti COVID-19 esto ha implicado todo un proceso de innovación y desarrollo nunca antes visto para hablar al respecto a continuación tenemos la ponencia de Rafael Andrés Díaz Granados director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica Hola a todos a todos los miembros del auditorio mi nombre es Rafael Andrés Díaz Granados director ejecutivo de FIFARMA FIFARMA es la asociación que representa a la industria de la innovación farmacéutica en la región latinoamericana y para mí es un gran gusto estar con todos ustedes el día de hoy para compartir un poco la temática de cómo estamos trabajando juntos contra el COVID-19 desde el punto de vista de la industria farmacéutica hay tres cuatro o cinco grandes temas que me gustaría tomar en el espacio de tiempo que tengo empezando con el tema de diagnósticos ahí la industria está enfocada como objetivo en determinar con mayor efectividad quién tiene el virus y bueno para trabajar sobre eso cómo lo estamos haciendo lo estamos haciendo tratando de acelerar el desarrollo para hacer más pruebas diagnósticas y hacer todo eso en alianzas y colaboración con gobiernos y organizaciones no gubernamentales ahora uno de los temas que tal vez más interés tiene en estas fechas es el tema de las vacunas obviamente el tema de la vacuna es muy importante porque nos ayuda a prevenir la infección del virus protegiendo a la población y disminuyendo el riesgo de contagio en este momento tenemos aproximadamente entre 380 a 400 candidatos a vacuna en desarrollo y esto está utilizando la experiencia previa con otras enfermedades y desarrollos en proceso para llegar a una vacuna efectiva estamos a la segunda tercera semana de abril teníamos tres vacunas aprobadas por la FDA y cuatro por la MA la agencia de medicinas de Europa FDA siendo la de Estados Unidos la agencia regulatoria tenemos en este momento AstraZeneca en Europa y en nuestro hemisferio tenemos a Janssen tenemos a Moderna y tenemos a Pfizer claro que hay otros candidatos en desarrollo y estas cuatro que estoy mencionando son las que están aprobadas dentro del gremio que represento yo que es IFPMA y hay otros candidatos como podrían ser las vacunas soviéticas o las vacunas chinas también que se están desplegando en diferentes partes de la región también estamos explorando en cómo trabajamos juntos contra el COVID-19 el tema de medicamentos existentes medicamentos aprobados para otras enfermedades que tal vez pueden ofrecer beneficios a pacientes que sufren que ya han contraído el coronavirus y lo que estamos probando es medicamentos retrovidales y antibióticos para reducir la duración y la gravedad de la enfermedad eventualmente lo ideal sería un tratamiento para curar la enfermedad también me gustaría mencionar un poco el tema de la fabricación una de las grandes inquietudes es por qué no se ha aumentado el número de dosis existentes y bueno aunque en este momento voy a compartir algunos datos en un instante la cantidad de millones de dosis que se han hecho disponibles sigue habiendo retos en manufactura y bueno el tema de fabricación de distribución de medicamentos y vacunas es algo que no se puede corregir de la noche a la mañana requiere un entorno un contexto en las diferentes economías en las que sucede pero bueno la industria está muy enfocada en aumentar la fabricación de los medicamentos existentes que sirven para combatir el virus y también está de forma activa invirtiendo en infraestructura para acelerar la fabricación y garantizar la rápida distribución en el momento en que se vayan comprobando la eficacia de las vacunas en desarrollo o sea que que sucede que se están haciendo los ensayos clínicos para demostrar la efectividad y seguridad de las diferentes vacunas y un compromiso que ha tomado la industria es empezar a manufacturar estas estas vacunas las ya aprobadas obviamente pero las también las que están como candidatas que no han sido aprobadas todavía para el momento en que se dé la aprobación se confirme que efectivamente son seguras y efectivas puedan empezarse a distribuir quiere decir que se está tomando el riesgo de fabricar algo que potencialmente no va a salir al mercado pero en este momento de urgencia la industria está tomando eso como un riesgo un costo para poder distribuir de forma más eficaz y más rápida también estamos tomando medidas muy importantes para nuestros pacientes que sufren de otras enfermedades otras dolencias para asegurarnos que hay una continuidad en las cadenas de distribución de producción y de abastecimiento y en este momento estamos más o menos entre 380 a 400 candidatos a vacunas que trabajan de diferentes técnicas como son la ARNM que utilizan las vacunas de Pfizer Biotech y de Moderna o el virus adyuvante como podría ser las vacunas de Janssen y de AstraZeneca también se está trabajando en medicamentos retrovirales que pueden bloquear la forma en la que el virus se reproduce el aporte global de la industria farmacéutica contra en temas de vacunas en temas de participación creo que algo que es increíblemente impresionante para un conocedor de la industria como lo soy yo es el hecho de que se ha logrado desarrollar vacunas contra el COVID-19 en menos de 12 meses aquellos de ustedes que conocen bien el entorno de salud pública el entorno del desarrollo científico saben que en general el desarrollo de una vacuna requiere muchísimo tiempo y en este momento tenemos varios candidatos tenemos varias vacunas aprobadas que se desarrollaron de forma muy celera pero siempre garantizando la seguridad y la efectividad también vale la pena subrayar que en estas fechas tenemos 77 millones o más de vacunas contra el COVID-19 entregadas a países de mediano y bajo ingreso eso es a través de una serie de colaboraciones en las que la industria está participando con entes gubernamentales y no gubernamentales para asegurarnos de que haya una distribución equitativa de la vacuna en este momento tenemos tres vacunas aprobadas por la OMS de empresas que son miembros de IFPMA tenemos otras seis vacunas contra el COVID-19 que están en estudios clínicos y tenemos 250 275 acuerdos de producción y manufactura para vacunas de COVID-19 que quiere decir que aunque la vacuna sea aprobada por una empresa como sería Pfizer o como sería Moderna o Janssen los acuerdos de producción y manufactura están ligándose con otros competidores otros actores porque aquí es un reto que tenemos es una carrera que queremos ganar contra el virus y no es contra una empresa u otra empresa entonces estos acuerdos de producción y manufactura permiten que empresas farmacéuticas actores que no necesariamente tienen la vacuna en sí puedan ayudar con la manufactura y distribución de dichas vacunas y también hay una colaboración a nivel mundial es sumamente importante con las siglas en inglés es ASACT Access to COVID Tools el acceso a las herramientas contra el COVID es un acelerador colaboración global para crear y acelerar el desarrollo la producción y acceso a los nuevos diagnósticos tratamientos y vacunas para el COVID-19 creo que uno de los pilares más importantes que se ha estado escuchando las noticias recientemente es el tema de COVAX que tiene como objetivo garantizar que todos los países tengan acceso a las vacunas de COVID-19 es de forma independiente a su capacidad de pago esta es una colaboración entre el Bill & Melinda Gates Foundation CEPI Gavi el Fondo Global y FPMA que es la International Federation of Pharmaceutical Manufacturing Associations donde FIFARMA es la parte que representa la región latinoamericana la Organización Mundial de la Salud United Aid o sea una serie de actores gubernamentales no gubernamentales del sector privado del sector público que todos se han juntado para poder lograr la pelea lograr las soluciones para poder combatir esta pandemia que nos está afectando a todos a nivel mundial y con eso no me queda más que agradecerle a todos los miembros del público por su atenta participación y de nuevo agradecer también a Forbes y a los organizadores de este evento para nosotros en la industria para FIFARMA nuestro objetivo siempre es muy sencillo es obtener los mejores resultados para nuestros pacientes y crear sistemas de salud sostenibles en Latinoamérica con eso me despido muchísimas gracias la experiencia que tienen las personas a la hora de recibir un servicio mediante plataformas digitales es fundamental y más aún en áreas como la atención médica dado que esto impacta directamente el estado anímico del paciente y quién mejor para hablar del tema que Gabriel López gerente de desarrollo de negocios soluciones en la nube de Avaya Latam adelante ¿Qué tal amigos? les saluda Gabriel López soy Business Developer Manager en Avaya para soluciones cloud en la región de América Latina el día de hoy vamos a platicar las soluciones que Avaya está trayendo en el sector salud particularmente las experiencias que ahora nosotros estamos brindando a los pacientes y a los médicos cuando es necesario tomar una teleconsulta antes de iniciar esta sesión pues quiero agradecer sumamente a Ford Centroamérica por la invitación y también esperando que todos ustedes sus familiares amigos se encuentren bien en este momento tan difícil que estamos atravesando todos vamos a comenzar platicando un poco cuáles son las tendencias en este sector tan importante y tan relevante más ahora en estos momentos tan complicados que estamos viviendo todos nosotros la realidad es que sabemos COVID fue un acelerador de transformación digital prácticamente para todas las empresas y específicamente en el sector salud ha tenido una gran relevancia nosotros sabemos que el sector salud a lo largo de estos últimos años también ha tenido una gran transformación nosotros como pacientes hemos también consumido los servicios las relaciones las interacciones que tenemos con nuestros doctores con los hospitales incluso también ha sido en cierta forma distinta y ha evolucionado en los últimos años sin embargo nosotros también sabemos que hoy día estas tendencias están cambiando constantemente podemos saber incluso que en las próximas generaciones somos una generación en la cual pues la natalidad ha ido en decremento seguramente en los próximos años y muchos países sabemos perfectamente seremos una generación adulta en la cual pues las generaciones más jóvenes estarán en decadencia en ese sentido la tecnología la evolución del sector salud pues tiene que ir enfocada mucho a este segmento ¿verdad? en cómo en los próximos años vamos a atender pues enfermedades que tengan que ver más con la vejez incluso también nosotros como pacientes ahora y gracias al avance de la tecnología pues usamos wearables ¿verdad? en la cual pues constantemente por ejemplo podemos medir el ritmo cardíaco si estamos haciendo ejercicio podemos fácilmente medir los niveles de azúcar en nuestra sangre con equipo que podemos comprar prácticamente en una farmacia sin necesidad de una receta médica nosotros también como pacientes pues hoy más que nunca tenemos muchísima información el acceso a la información prácticamente está disponible de todos nosotros muchas veces decimos que doctor google a veces puede ser un mal aconsejador ¿verdad? porque si tenemos algún síntoma nuestra primera como intuición es buscar en internet y bueno a veces nos encontramos información verídica a veces no tanto el punto es que toda la información está disponible nosotros incluso hoy día tenemos herramientas para calificar a los médicos y nosotros como pacientes la experiencia con el médico fue buena fue mala de tal forma que también en ese sentido pues nosotros como pacientes tenemos mayor información en primer momento para tomar una mejor decisión en segundo también tomar una mejor decisión y saber quizá con qué doctor con qué hospital nos vamos a atender nosotros el hecho también es que la inteligencia artificial ha servido mucho para mejorar la calidad de vida de nosotros como pacientes hemos visto por ejemplo en países como Japón en donde ya en Japón se ha adelantado mucho esta tendencia en la cual pues las generaciones están envejeciendo de una forma muy rápidamente como la inteligencia artificial también es una gran asistente para poder ayudar a la gente adulta quizá en tomar mejores decisiones incluso en robótica también verdad para asistir a las personas adultas también debemos enfocar o pensar que la inteligencia artificial nos ayuda mucho para predecir para incluso encontrar curas hasta ciertas enfermedades del lado de vista del punto de vista como atendimiento pues también sabemos que hoy día la inteligencia artificial nosotros como pacientes lo hemos experimentado pues más que nunca verdad el hecho de cuando nosotros hemos llamado por ejemplo a un centro de emergencias saber una primera diagnóstico saber qué síntomas podemos tener bueno es la forma en la cual la inteligencia artificial pues prácticamente está tomando una gran relevancia en el sector salud y bueno definitivamente hoy día las teleconsultas es una actividad una necesidad que tenemos y más ahora con COVID en la cual hasta cierto punto pues no queremos tomar el riesgo de estar en hospitales o clínicas en donde quizá haya pacientes con COVID y nosotros a lo mejor con alguna otra otro síntoma alguna otra enfermedad que no tenga que ver con COVID pues es la forma en la cual nosotros como pacientes podemos tener estas interacciones con nuestros doctores sin embargo bueno también debemos tomar un gran nosotros como proveedores de servicios nuestros hospitales nuestros doctores y también nuestros proveedores de tecnología debemos entender que hoy más que nunca vivimos en una generación sumamente importante y relevante ¿por qué? porque hoy día prácticamente estamos rodeados de múltiples generaciones generación Z generación millennials los baby boomers y al final de cuentas no todos tenemos esa familiaridad con la tecnología en ese sentido todas las tecnologías que nosotros en ese segmento del sector salud podamos proveer a nuestros pacientes debemos tomar en cuenta que esa tecnología debe ser amigable fácil de usar debemos tomar en cuenta que no todos en cierta forma tenemos habilidad a lo mejor para establecer una teleconsulta en un celular en una tableta en una computadora entonces en ese sentido entre más amigable sea la tecnología la solución que nosotros podamos proveer a los pacientes pues también va a ser una una mayor eficiencia vamos a incluso también la la integración o la las sesiones que podamos tener con nuestros pacientes doctores por la información va a fluir de una manera mucho más rápida y sencilla y por ende también seguramente el encontrar un cura una cura hacia la enfermedad pues también va a ser de una forma mucho más sencilla y amigable en ese sentido pues realmente nosotros como Avaya las tecnologías las soluciones que estamos pues nosotros constantemente innovando y poniendo a disposición de todos ustedes nos enfocamos en esto en la experiencia que va a tener tanto el paciente como el doctor en la cual todos nosotros queremos que sea una solución amigable sencilla y hasta cierto punto intuitiva en la cual prácticamente podamos usar y la tecnología la solución esté prácticamente disponible para todos nosotros en Avaya y también tomando en cuenta esta tendencia en la cual las asistencias virtuales las teleconsultas han tomado una gran relevancia y seguramente en los próximos años también seguirá teniendo un crecimiento sumamente importante nosotros en Avaya nos hemos enfocado en crear en poner a disposición tecnología sin importar que a lo mejor sea un gran hospital sea una clínica doctores incluso independientes incluso si es un hospital del sector público esta tecnología Avaya está dispuesta para todos para todos ustedes sin embargo bueno antes de platicar un poco de qué se trata esta solución me gustaría comentar compartir con ustedes algunos datos importantes de qué es lo que nosotros hemos visto en los últimos veces y a raíz de COVID nosotros y seguramente todos ustedes hemos experimentado que quizá por primera vez en este año año tres meses que hemos vivido de pandemia tuvimos nuestra primera experiencia con un doctor un doctor en la cual tuvimos una una asistencia una consulta a través de video prácticamente esto fue algo nuevo para todos nosotros quizá y sobre todo en nuestros países estábamos muy acostumbrados en ir al doctor ir al consultorio al hospital a la clínica pero bueno realmente la necesidad nos dio nos obligó a habilitar estas soluciones y que de alguna u otra forma pues también los doctores las clínicas se vieron obligados a habilitar estas soluciones recordemos que la teleconsulta no solamente es una videoconferencia porque igualmente hoy día tenemos muchas herramientas incluso de manera gratuita en la cual podemos habilitar simplemente una videoconferencia nosotros cuando hablamos de teleconsulta tiene que ver más que eso más que el simple hecho de poder tener una videoconferencia una sesión por video ¿por qué? porque nosotros en Avaya sabemos y bueno entendemos perfectamente este segmento este sector en el cual pues los pacientes tienen que también compartir archivos a lo mejor tienen que compartir los resultados de los análisis en esa sesión el doctor seguramente también tendrá que compartir por ejemplo las recetas médicas tenemos que también habilitar por ejemplo una sesión de chat de mensajera instantánea en ese sentido también nosotros en Avaya nos hemos preocupado y tenemos bien claro la seguridad no podemos nosotros comprometer información confidencial y exponerla si bien las soluciones están en la nube nosotros no podemos exponer esa información otro dato muy importante es que nosotros como pacientes también incluso ustedes seguramente todos ustedes también por primera vez bajamos una aplicación en nuestro celular si bien nosotros cuando teníamos o cuando tenemos algún síntoma pues consultábamos en internet pero bueno también hoy día con todas las aplicaciones con todas las dispositivos que hay los que llamamos wearables verdad para medir ritmo cardíaco nivel de azúcar en la sangre en fin todos estos aparatos seguramente muchos de ellos ya vienen con una aplicación entonces en ese sentido nosotros también lo que hemos visto es que al menos una de cada cinco personas tuvimos que bajar una aplicación por primera vez en nuestro celular nuestra tableta para poder interactuar o tener una mejor relación con nuestros médicos nuestros doctores y saber qué síntomas pudiéramos tener en el sentido de la inteligencia artificial como lo mencionábamos también seguramente también cuando muchos de nosotros llamamos por primera vez a un centro de contacto a lo mejor a los números que nuestros gobiernos ponían a disposición para saber si teníamos síntomas de COVID para saber cuáles eran los siguientes pasos también muchos de esta tecnología se pudo habilitar gracias a la inteligencia artificial ¿por qué? porque sabemos perfectamente que estas preguntas frecuentes pues a muchas veces no tenemos los recursos para poder poner a disposición a personas que estén respondiendo llamadas telefónicas que estén respondiendo por ejemplo el canal de de chat el canal de WhatsApp simplemente respondiendo preguntas constantes o preguntas frecuentes para esto la inteligencia artificial es justamente ayudarnos a hacer un complemento y pues conforme el tiempo transcurre conforme la evolución también de los síntomas de los avances que se van teniendo particularmente por ejemplo con COVID podemos retroalimentar a la inteligencia artificial y así poder ser mucho más proactiva mucho más eficiente y mucho más inteligente para poder dar un diagnóstico pues más certero a lo que nosotros tenemos nosotros como lo comentaba hace un momento avaya nuestras soluciones para brindar específicamente la teleconsulta lo vemos desde dos puntos de vista la primera de ellas tiene que ver cuando nosotros como pacientes tenemos un wearable ¿verdad? nosotros también incluso sabemos compañías que ya están poniendo a disposición de nosotros como pacientes dispositivos en los cuales podemos por ejemplo tomar no solamente la temperatura el azúcar en la sangre sino ya tener un diagnóstico mucho más detallado ¿verdad? por ejemplo nuestro ritmo cardíaco el nivel de oxigenación en la sangre todas estas informaciones simplemente bueno los podemos tener con un dispositivo pero este dispositivo lo que hace es retroalimentar generar información generar información que normalmente se va a la nube así para que el doctor nuestro médico de cabecera pueda consumir pueda analizar esa información en este sentido nosotros simplemente lo que vemos con estos dispositivos si puede ser el tener esos análisis esos estudios médicos pero simplemente también el hecho de que cuando tengamos o acabamos de terminar ese análisis ese resultado podamos tener esa relación esa sesión consulta con nuestro médico teleconsulta no es simplemente una sesión por video en una teleconsulta también debemos tener integraciones prácticamente con todas las herramientas por ejemplo todo el historial clínico que hay o que tiene el paciente en ese sentido para que cuando el doctor se habilite esta consulta médica virtual el doctor tenga acceso a toda la información que el paciente ya pudo tener al historial clínico a los resultados de los análisis si por ejemplo también el paciente ya hizo un estudio con estos dispositivos estos wearables y ya los dispositivos retroalimentaron el historial clínico el doctor pueda tener toda esta información en ese sentido también nuestras soluciones de teleconsulta podemos hacer todas estas integraciones como lo mencionaba hace un momento también podemos compartir archivos podemos compartir los resultados de los análisis clínicos el doctor puede compartir prácticamente las recetas médicas también finalmente bueno quiero agradecer nuevamente a Forbes por este espacio que nos permitió que me permite a mí que permite a Vaya el poder compartir con todos ustedes las tecnologías lo que estamos haciendo nosotros en la Vaya y tal cual como lo mencionó en su momento el presidente de China Xi Jinping realmente la única forma en la cual nosotros podemos hacer combatir a COVID es prácticamente con el uso de la tecnología sin el uso de la tecnología nuestros casos realmente no vamos a poder seguir mejorando reducir los casos de COVID en ese sentido pues nosotros como a Vaya invitamos a todos ustedes ya sean pacientes o doctores seguir consumiendo la tecnología seguir también innovando seguir nosotros también buscando esa información mejorar nuestra calidad de vida que eso es lo más importante también y más ahora en estos momentos tan complicados así que en ese sentido nuevamente agradezco mucho la invitación el tiempo que han tomado por mirar por ver esta cápsula nuevamente muchas gracias y que bueno nos vemos a la próxima gracias a todos nos acercamos a la última parte del foro Forbes de salud innovación para la nueva normalidad ahora queremos contarles de una nueva tendencia turismo que va ligado al bienestar de las personas el cual ha cobrado relevancia en latinoamérica Laura Barrantes presidenta de la asociación costarricense de turismo de bienestar será la encargada de contarnos la evolución de esta actividad que aspira a mejorar y equilibrar los aspectos físico mental emocional ocupacional intelectual y espiritual del ser humano hola que tal soy Laura Barrantes de queno presidente de la asociación costarricense de turismo de bienestar y les vengo a hablar un poco sobre el turismo de bienestar a nivel latinoamericano es importante empezar por los conceptos hay que definir que el bienestar es integral donde vemos diferentes ámbitos o dimensiones como la física la intelectual la social la ocupacional emocional ambiental y espiritual esto quiere decir que tanto el concepto como nosotros como seres humanos somos integrales pero también es importante destacar ya dentro del turismo de bienestar un concepto muy muy importante que es el turismo de salud que es un turismo que sombrilla o que engloba el turismo de bienestar y el turismo médico y precisamente en este momento lo que les voy a comentar es sobre el turismo de bienestar que lo quiero definir según la organización mundial del turismo desde el 2019 como una actividad turística que aspira a mejorar y equilibrar los ámbitos principales de la vida humana entre el físico mental emocional ocupacional intelectual y espiritual como lo menciona la OMT y les mencionaba anteriormente es integral porque ve todos estos diferentes ámbitos pero para poder comprender mejor el turismo de bienestar es importante tomar en consideración la motivación de viaje de sus visitantes tanto internacionales como locales se divide en primario y secundario el viajero primario es aquel que busca específicamente servicios de bienestar donde su viaje tiene un propósito específico enfocado en mantener o fortalecer o mejorar su salud a través de los viajes y el viajero secundario que es la gran mayoría de viajeros internacionales es aquel que cuando llega al destino descubre un servicio o una actividad relacionada con el turismo de bienestar entonces su viaje no estaba 100% planeado en este aspecto pero sí encuentra servicios como spa como termales como alguna otra terapia que le puedan beneficiar durante su viaje importante poder determinar qué es turismo de bienestar y qué no es turismo de bienestar porque no todo lo que realizamos no todas las actividades turísticas van enfocadas en el aspecto de bienestar entonces es muy importante hacer esta separación o esta aclaración más bien de que el turismo de bienestar es un enfoque holístico hay una conexión en la naturaleza por ejemplo si se realizan terapias de sueño terapias acuáticas terapias de bosque meditaciones yoga alimentación saludable todas esas son actividades que están enfocadas en los servicios de bienestar en turismo por ejemplo correr en una ciudad visitar un parque natural hacer una maratón practicar surf o practicar algún deporte en un destino eso no lo convierte por sí solo en una actividad de bienestar se pueden combinar claramente pero por sí solo una caminata o una disfrutar de la playa en sí no es una actividad de bienestar como tal entonces es importante aclarar porque no todas las actividades podemos encasillarlas como turismo de bienestar hay que diferenciar muy bien los servicios que se ofrecen para poder desarrollar actividades de esta forma importantísimo en este segmento de turismo a nivel mundial se han determinado en los últimos años un alto crecimiento muy importante y sobre todo un encadenamiento porque se realizan diferentes actividades en un destino donde se van a ver beneficiados muchísimas personas y diferentes empresas pero sobre todo la comunidad que es muy importante que también la comunidad pueda sentir y tener ese bienestar con los visitantes completamente es un segmento innovador porque es una oferta turística fresca es novedosa con productos más conscientes también muy enfocados al tema de sostenibilidad brinda mayores oportunidades en ofertas por ejemplo restaurantes que permiten mejorar la condición alimenticia hábitos más saludables también diferentes actividades que se pueden realizar en diferentes zonas para mejorar la salud mental por ejemplo puede fomentar el desarrollo de destinos emergentes permitiendo crear todos estos encadenamientos en brindar los servicios específicos a los viajeros y promueve sobre todo hábitos para mejorar la calidad de vida tanto de viajeros visitantes como de los residentes y de la comunidad los viajes de bienestar son experiencias donde las comunidades anfitrionas tienen que vivir también y manejarse en este concepto de salud y bienestar que es muy importante para poder recibir de primera y ofrecer de primera mano servicios donde los pobladores también viven ese bienestar y tienen entienden este sentido específico de los visitantes un dato muy interesante es que desde el 2012 el Global Wellness Institute viene realizando año a año diferentes estudios y se realizó una proyección en el año 2018 que entre el 2020 y el 2022 iba a haber un crecimiento muy muy alto de este porcentaje de visitantes sin embargo cuando se realizó el estudio no había todavía efectos de la situación actual que estamos viviendo con la pandemia que curiosamente incrementó muchísimo los números y los datos en cuanto a las necesidades de viajes de reconexión y de restauración y hay una estimación que para el 2020 podríamos estar pensando en números de 919 billones de dólares en generación de este mercado pero creo yo personalmente que podría aumentar un poco porque la necesidad de las personas en este momento de mejorar su salud física y mental es sumamente importante hay muchas tendencias en Europa sin embargo en Latinoamérica como una región emergente es muy importante lo que se ha estado trabajando de forma individual México por ejemplo ha estado trabajando muy fuerte en la zona del Atlántico Cancún Tulum por ahí están desarrollando diferentes e importantes productos de bienestar pero están enfocados más en el área de spa y de yoga Colombia por su parte se está enfocando mucho en las culturas ancestrales Argentina ha trabajado bastante fuerte en el desarrollo de su producto termal y de su producto spa también y específicamente en el caso de Costa Rica que es mi área de especialidad hemos trabajado a nivel país como un producto muy relacionado muy enfocado en los principios de sostenibilidad que ya maneja manejamos a nivel internacional y hay una alianza muy muy fuerte público privada donde se va a permitir desarrollar de una forma sostenible todos estos productos y servicios lo que se pretende en Costa Rica es promover el servicio o los productos de turismo de bienestar con autenticidad y reforzar el uso responsable de los recursos naturales hemos trabajado bastante a nivel país para poder desarrollar y posicionar a Costa Rica como un destino de bienestar en la naturaleza de forma que contribuya todo esto a mejorar la calidad de vida tanto de los nacionales o los residentes como de los visitantes que tenemos a lo largo del año sin embargo es muy importante que también consideremos que a nivel de latinoamérica tenemos que unir esfuerzos para trabajar como una región sólida donde podamos desde cada uno de los países tener una oferta sólida profesional que nos permita brindar diferentes opciones y oportunidades para los viajeros de otras latitudes tenemos muchísimo recurso natural cultural a nivel de latinoamérica pero debemos trabajarlo de una forma no solo consciente sino en equipo y poder consolidar la región todo esto nos puede permitir desarrollar diferentes estrategias tanto a nivel de país como a nivel de región sea centroamericana o sea latinoamericana para poder ir desarrollando diferentes opciones y poder ir teniendo este crecimiento sostenido este crecimiento responsable este crecimiento muy enfocado en el respeto tanto a las culturas como a los recursos naturales para poder ir avanzando en un desarrollo de toda la región que realmente lo necesita en este momento y este segmento es en este momento una de las mejores oportunidades porque si bien es cierto nos ha el 2020 nos ha ayudado a comprender la necesidad que tiene el ser humano de cuidar su salud de mejorar estos hábitos que mantenía anteriormente y como todas estas acciones poco a poco nos van ayudando a poder mejorar la calidad de vida reforzar nuestro sistema inmune y mejorar muchísimo los sistemas de salud evitando muchísimas de las enfermedades prevenibles no transmisibles que se van a ir desarrollando con esta vida cada vez más industrializada y más acelerada por eso es muy importante que el turismo de bienestar lo veamos como esa no necesariamente como la tabla de salvación sino como un producto un servicio y la forma de cómo los países de la región latinoamericana pueden avanzar de una forma muy positiva en brindar a todo el mundo un producto y un servicio de altísima de altísima calidad trabajando en conjunto trabajando muy profesionalmente en todo cada uno de los destinos pueda hacer énfasis en sus fortalezas y para ir cerrando quiero pues expresar que Costa Rica ha trabajado muy muy fuerte en esto y si bien es cierto que vamos un poco a la cabeza en cuanto al tema de sostenibilidad queremos ir desarrollando más fuerte el producto de bienestar pero también trabajarlo de forma que el resto de los países puedan seguir esta tendencia y podamos crear una región muy sólida una región muy productiva y una región especializada en estas distintas áreas bueno hasta aquí mi participación les agradezco muchísimo por habernos escuchado hablando hoy sobre el tema de turismo de bienestar en latinoamérica muchas gracias de acuerdo con la organización de la salud más de 300 millones de personas en el mundo tienen depresión y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad seguramente esto se ha incrementado con la pandemia por eso queremos invitarlos a escuchar a Ana Simó directora del centro de vida y familia Ana Simó quien nos hablará del papel que juega la salud mental en estos días hola que tal soy Ana Simó psicóloga clínica con un doctorado en sexualidad también especialista en duelo terapia familiar directora del centro vida y familia y actualmente presidenta del colegio dominicano de psicólogos hoy tengo la fortuna y la gratitud gracias a FORCE de tratar un tema que me apasiona un tema muy importante que es la salud mental un tema que lamentablemente a muchos no nos gusta tratar diríamos que realmente es un tema que nos crea un poco de molestia que cuando se trata la gente dice ay que van a decir y claro no es un tema cómodo pues mucha gente desconoce realmente de que se trata a nivel de empresa deberían de las personas saber que es una de las problemáticas más grande que tenemos cuando se habla de gestión humana la depresión y la ansiedad es una de las primeras causas de licencia sí es una de las primeras causas y claro como no es una enfermedad visible porque físicamente no hay cambio la gente no la entiende no eso es vagabundería no eso es irresponsabilidad no eso es que no quiere trabajar y no es así por eso las personas que trabajamos la salud mental que somos los psicólogos y los psiquiatras hoy en día entendemos la importancia que los gobiernos deben detenerle a esto y quiero decirles un dato muy interesante ¿sabían ustedes que en República Dominicana pertenece al 7.5% de países con un presupuesto en salud mental inferior al 1% de la región? Preocupante eso nos lleva a entender el por qué no se hacen campañas de educación eso nos lleva a entender el por qué en nuestros hospitales en nuestras regiones más más recónditas es decir menos cercanas a la capital no hay acceso a la salud mental de por sí cuando una persona tiene algún trastorno mental aquí es preferible decir tiene una situación mágico religiosa eso es más llevadero eso es más entendible que decir tiene un trastorno mental por eso a mí me gusta cuando hablamos de salud mental no es tú puedes vamos pon de tu parte no yo siempre he dicho que las cuestiones comienzan en casa y es una situación es una condición es una manifestación no es una problemática a mí no me gusta decir problemática porque ya le estamos dando una carga cuando hablamos de carga la familia ya comienza a percibirlo como algo malo no esto no puede pasar a cualquiera de lo que estamos aquí esto puede ser genético como puede ser algo que viene por la pandemia por una situación de mucho estrés por una situación de duelo por una ruptura es decir estamos vivos y sentimos y una emoción te puede llevar a simplemente perder el bienestar y por eso yo siempre le digo a los pacientes la salud mental no puedes verla como algo que tiene que ser malo como lo visualizan una 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 persona amarrada cadenas no y por eso desde los gobiernos deben de trabajar las políticas públicas pero desde de casa también se debe educar insólitamente la pandemia trajo el visibilizar la salud mental increíble conjuntamente con las redes sociales y mucha gente dirá ¿qué estás diciendo Ana? sí pues las personas con la cuarentena que ocurrió en la mayoría de los países que tuvimos que comenzar a cuidarnos a estar más tiempo en casa vinieron las soledades el estar más tiempo con los hijos el estar más tiempo con la pareja el pensar en la muerte y las redes sociales comenzaron a ser un centro de expresión y las personas comenzaron a explotar en ansiedad que les doy otro dato la organización mundial de la salud habla que hay en este momento 300 millones de personas en el mundo padeciendo de depresión y les puedo asegurar que hay más después de la pandemia y hay 260 millones con ansiedad este dato yo les puedo asegurar que con la pandemia no duplicarse pero de que ha aumentado ha aumentado y que ha pasado con las redes la gente ha comenzado a decir lo que siente y por primera vez siento que los gobiernos se han hecho eco y han dicho oh oh que pasa con la salud mental lamentablemente en República Dominicana y esto es un dato que no quisiera decir pero lo voy a tener que decir tenemos 442 suicidios en el 2020 eso es alarmante las mujeres somos las que tenemos mayor carga de depresión como de ansiedad aunque los hombres son los que más se suiciden las mujeres somos las que llevamos mayor carga ¿por qué tenemos mayor carga? porque estamos buscando una equidad con el hombre las mujeres tenemos mayores roles e increíblemente tenemos mayores pesos en cuanto a situaciones y con esto no estoy diciendo que el hombre no haga pero el hombre sigue teniendo herramientas para saber gestionar sus emociones la mujer no entonces en las redes lamentablemente las personas están diciendo que no pueden más en las redes la gente está diciendo estoy triste necesito tu aprobación y por primera vez la salud mental si está siendo visible con esto lo que estoy diciendo es que tenemos que entender que hay muchas de las problemáticas que los gobiernos han tomado en cuenta en cuanto a la salud en general pero ya la salud mental está siendo priorizada en el mundo y yo pienso que República Dominicana este porcentaje que es menos de un 1% va a comenzar a cambiar y nosotros vamos a comenzar a trabajar con una mejor calidad claro tenemos que comenzar a entender que esto no es cuestión de de un día para otro tenemos que educar tenemos que dar a entender que cuando hablamos de salud mental es que la gente entienda que el sentirse mal el no encontrarle un sentido a la vida el tener situaciones hereditarias como una diabetes como un tema de presión arterial si es posible y que todo es tratable que gracias a los avances científicos gracias a las grandes farmacéuticas hoy la medicación no es como antes y que hoy en día tener quizás un trastorno bipolar que hoy en día tener un trastorno límite de la personalidad que hoy en día tener cualquier trastorno no significa que tú te vas a tener que quedar en tu casa y no vas a poder convivir o tener familia si es posible todo es posible siempre y cuando sea tratado por los especialistas ya nosotros sabemos que todo eso podemos manejarlo ahora lo que necesitamos es la voluntad de los gobiernos la voluntad de la familia la voluntad como ustedes de poder permitirnos a los profesionales de la salud hablar abiertamente y que la gente entienda que el sentirse mal no es una problemática que a todos nos puede ocurrir que el suicidio no es la salida porque lo lamentable es que muchas veces cuando pasa es que queremos hacer algo y cuando hablo de suicidio es porque lamentablemente es como ya la finalización de algo que cuando hablamos de situaciones negativas porque lamentablemente hay que decirlo es como que la gente dice ahora es que debo de ir donde el profesional de la salud no, no debe de ser así claro si ustedes decían en los últimos años también se ha hablado de una de una búsqueda de una felicidad de una búsqueda de un optimismo que también raya dentro de la exageración y a nosotros también nos preocupa esto porque realmente eso no es posible la salud mental es un equilibrio la salud mental como siempre nosotros le decimos a todo aquel que visita un profesional la salud mental no es vivir en una burbuja donde te das los gustos y donde usted no vive en las confrontaciones no los seres humanos vivimos traumas los seres humanos vivimos injusticias los seres humanos tenemos que vivir momentos de dolor es saber manejar esas situaciones es saber confrontar las situaciones es vivir la resiliencia no todos tenemos las herramientas no todos sabemos confrontar situaciones de crisis no todos en esta pandemia que estamos viviendo tuvimos el apoyo familiar no todos sabemos salir de una zona de confort muchos lamentablemente nos vamos por la vía más rápida y eso es así y nos vamos por el alcohol muchos están teniendo trastornos del sueño que es una de las problemáticas más grandes que se está viviendo en este momento otros lamentablemente vuelven se vuelven adictos al trabajo entonces ¿qué es la salud mental? es tener equilibrio poder hacer un buen trabajo poder tener un buen rendimiento laboral pero también es hacer las cosas a mi favor a favor de la empresa y a favor de mi familia y a favor del Estado espero que hayan podido disfrutar espero que hayan podido entender lo importante de la salud mental sin salud mental es imposible disfrutar la vida sin salud mental usted puede tener todo dinero una familia maravillosa usted no va a poder disfrutar muchas gracias gracias por pensar en mí y por esta distinción y de esta manera llegamos al final del foro Forbes de salud innovación para la nueva normalidad el cual esperamos haya sido de su agrado y les haya servido para mejorar el cuido de su salud antes de despedirnos queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores Sanofi Procter & Gamble Baylor St. Lux Medical Center Cleveland Clinic y Avaya y también a nuestro socio CSK Agencia de Comunicación Estratégica una vez más gracias y hasta la próxima a nuestra a nuestra a nuestra a nuestra Gracias por ver el video.